Los quiero mucho, los saludo a todos, a toda mi raza, a todos los de Clado, bien que le echen muchas ganas al trabajo, bien tupido, los quiero mucho y suerte, los amo bien mucho a todos. Pues mis amigos balconeros, aquí nos encontramos con el buen amigo Chano, el buen amigo Chano me lo acabo de topar ahorita hace unos minutos y dije, ¿por qué no me haces el paro a grabar un video con nosotros y compartirlo con todos ustedes? Y pues el Chano con gusto nos aceptó ayudar y mira, aquí lo tenemos, un buen amigo, muy futbolero, se le recuerda con mucho cariño y yo sé que ustedes me lo han pedido mucho, así que, a ver mi Chano, unos saludos especiales para aquí y por allá. Por ahí me comenta Javier, que se acuerda mucho de ti, tu sobrino. Pues yo también me cuido mucho de ellos, porque la verdad yo los quiero mucho, los apoyo mucho como familia, aquí tengo a mi jefe, ya mejorcito, ya lo operaron y todo, ya le quitaron sus puntadas y todo, ya está mejor y cuídense mucho, ahí saludame a tu señor, a tus niños, que va bien. Excelente mi Chano, pues amigos balconeros, aquí vamos a seguir compartiendo los videos y fotos con ustedes, mi amigo Chano y tu amigo Freddy Ramírez, tu servidor, balconero de corazón, dale like, invita, comparte, nos esperamos luego. ¡Despidas a mi Chano! Adiós.